Desde las primeras ramas de la psicología y de esta como ciencia, ya se hablaba de los misterios del sueño. Muchos han buscado una aproximación empírica a sus teorías. Pero este fenómeno cerebral, con el paso de los años, ha demostrado nuevos misterios a la investigación, entre ellos los sueños lúcidos. Hoy veremos qué dice la ciencia y los estudios sobre estos. El sueño ha sido uno de los temas biológicos más desconocidos para el ser humano a lo largo de los siglos, pero hoy gracias a la ciencia podemos acercarnos más a este proceso que realiza nuestro cerebro cuando dormimos. Sabemos cómo funcionan las fases del sueño, las partes involucradas del cerebro para crear una pesadilla, incluso algunos fenómenos que estaban relacionados con lo paranormal. He hablado de todos estos temas a lo largo de la historia del canal, así que te iré dejando por aquí las etiquetas por si te interesa ver algún tema en concreto. Sin embargo, hay otro factor de potencial interés que hacen elevar al cuadrado los estudios del sueño, y es cuando hablamos de los sueños lúcidos. ¿Y qué es esto de los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos son aquellos en los que somos conscientes de lo que estamos experimentando no es real. La persona que experimenta sueños lúcidos se ve inmersa en situaciones oníricas en el que las alucinaciones se entremezclan con la conciencia de estar soñando. Si no sabes lo que es el onirismo te lo explico rápidamente. Es una actividad mental que usualmente se caracteriza por alucinaciones visuales. También puede darse alucinaciones del sentido del tacto y muy rara vez alucinaciones auditivas. Existen combinaciones oníricas más complejas en el que las alucinaciones se ven envueltas con varios sentidos a la vez, y a esto se le llama delirio onírico. Pero este es extremadamente raro de ver. El onirismo es causado con frecuencia por factores fisiológicos como la indigestión, el cansancio mental o físico, la tensión baja, el uso y abuso de fármacos como alucinógenos, estupefacientes, ansiolíticos, antidepresivos, barbitúricos y el alcohol, así también como fiebres altas. Pero también puede darse el caso, o vamos a llamarlo capacidad mental, de que la persona puede manipular de manera autonómica el onirismo. Si la persona es capaz de provocar estas alucinaciones en el sueño, también es capaz de controlar los acontecimientos, transformando la escena onírica. Si esto pasase, entonces estaríamos hablando de sueño lúcido. En otras palabras, la persona es capaz de controlar y dirigir su propio sueño, como le plazca. Tengamos en cuenta que en situaciones normales del sueño, somos puros espectadores. Cuando queremos huir, no podemos huir. Cuando queremos golpear, tampoco podemos hacerlo. Somos conscientes de lo que queremos hacer, pero no somos capaces. Pues esto es todo lo contrario al onirismo. Todo esto de los sueños lúcidos suena fascinante. ¿Quién no quiere controlar sus sueños? Tiene que ser una experiencia increíble. Pero tengo que darte una mala noticia. Son muy pocas personas en la población mundial que pueden realizar esta actividad mental. No todo el mundo puede provocarse un sueño lúcido. Y dentro de este grupo, no todos son capaces de hacerlo por completo. Esto ha provocado que todas esas personas que no sean capaces de hacerlo, quieran conseguirlo también. Por eso buscan en todas las esquinas de internet, se compran libros, practican la práctica. ¿Pero esto es suficiente para conseguirlo? Pues no, porque esa gente no tiene algo muy importante en cuenta. Generalmente estos trucos o consejos se basan en la gestión del estado subjetivo de la conciencia. Y esto es muy difícil de conseguir cuando estamos soñando. Porque únicamente según los estudios que les voy a dejar abajo, podemos conseguir los sueños lúcidos cuando estamos en la fase R. Esta es la última fase del siglo del sueño y es aquí donde tenemos la mayor actividad cerebral. Más que estando despiertos. Aquí es donde entran en juego todos los procesos químicos y reconstrucción de redes neuronales. Somos incapaces de cortar este proceso porque el cerebro no lo quiere así. El cerebro te manda a descansar para él empezar a trabajar y no estar pendiente a otras cosas. En caso de que este proceso se vea interrumpido, se provocaría algún fenómeno de los que conocemos como parasomnia. Uno de los más famosos, por ejemplo, la parálisis del sueño. Y esto sucede porque el cerebro sigue trabajando en lo que estaba haciendo mientras nosotros nos hemos despertado. Y no somos capaces de mandar señales eléctricas a esa región cerebral relacionada con el movimiento. En otras palabras, realizar acciones en esta fase y más en lo relacionado con entrar en ese estado de subjetividad o subconsciente es completamente difícil, cruzando lo imposible. Se sabe que los sueños lúcidos se originan en la fase REM porque ésta, a pesar de que no estamos conscientes de lo que nos rodea porque estamos profundamente dormidos, tiene una actividad similar a la vigilia. Esto se constató gracias a análisis cerebrales con estimulación magnética transcranial y electroencefalografías realizadas a personas en distintas fases del sueño. Los estudios revelaron que ese sueño lúcido se manifestaba únicamente en la fase REM. ¿Pero cómo hicieron esto? En la Universidad de Frankfurt, un equipo de neurocientíficos trabajó con la participación de 27 jóvenes sanos que nunca habían experimentado un sueño lúcido. Los participantes durmieron en el laboratorio y dos minutos después de alcanzar la fase REM recibieron una débil corriente eléctrica de 2 a 100 Hz en el óvulo frontal durante 30 segundos y otros una simulación de corriente sin electricidad. Así, la frecuencia gama de 40 Hz potenciaron la aparición de este tipo de sueños en un 77% del tiempo, como confirmaron los participantes tras despertarse. Las corrientes de 25 Hz también obtuvieron lucidez en un 58%. En cambio, los participantes que no recibieron corrientes o realizaron corrientes simuladas no experimentaron sueños lúcidos. ¿Por qué los científicos decidieron dar esas pequeñas corrientes eléctricas en el óvulo frontal? Pues simplemente porque ésta es la encargada de la toma de decisión, del control de la conducta y del movimiento, entre otras funciones. Vamos, en otras palabras, que la región cerebral que entra en juego en los sueños lúcidos son las partes relacionadas con el óvulo frontal. Que ya hemos visto cuáles son sus funciones y son precisamente las que realizamos en el sueño lúcido. Vale, perfecto. Pero si es casi imposible practicar para tener sueños lúcidos, ¿por qué existen personas que no les cuesta tenerlos? Se pudo comprobar que el óvulo frontal de esas personas, que en ocasiones o que casi siempre tienen sueños lúcidos, genera más actividad eléctrica que en esas personas que nunca han tenido un sueño lúcido. También se pudo comprobar que esas personas tienen más sustancia gris en el cerebro y se cree que ésta juega un papel muy importante en todo esto, ya que ésta es la encargada de procesar toda la información que recibimos del ambiente en el cerebro. Ahora que sabemos qué son los sueños lúcidos, dónde se originan, si se puede aprender o si es de naturaleza biológica, me pregunto, ¿qué función tiene el sueño lúcido? Pues esa ciencia cierta y nunca mejor dicho no se sabe, porque hasta el momento no se ha encontrado una correlación con lo biológico o la supervivencia del ser humano. Generalmente el perfil de una persona que tiene sueños lúcidos es de una persona pensante, reflexiva, practicante de métodos de relajación y todo lo relacionado con ello. Hay que comentar que dentro de los sueños lúcidos existen varios niveles de conciencia, de menor a mayor, prelúcido, bajo nivel de lucidez, alto nivel de lucidez y lucidez absoluta. Que como acabo de decir va de menos a más en el estado consciente de la situación, de saber que algo raro está pasando, a saber lo que está sucediendo y manejarlo. Así que probablemente hayas tenido algún que otro sueño lúcido a lo largo de tu vida, aunque sea en un bajo nivel, ya que esas corrientes eléctricas las tenemos en el cerebro de manera biológica, pero en mayor o menor proporción. Yo a nivel personal comentar que el nivel más alto de sueño lúcido que he tenido ha sido el de estar consciente de que estoy soñando o de que estoy teniendo una pesadilla y no agradarme lo que estoy viviendo y conseguir despertarme. Déjame en la caja de comentarios si has tenido alguna experiencia o no con el sueño lúcido que les leo. También pedirles que peten este vídeo de muchos likes porque así YouTube lo recomienda mucho más y es una manera muy sencilla que tenéis ustedes de apoyar este canal. Si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y apoya el canal como acabo de decir dándole un like al vídeo. Por favor no olviden activar la campanilla con la opción de todas para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos, pero desde ya les informo que todos los nuevos vídeos se suben los domingos. Sin más, sean felices y portaos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!